Hola, bienvenido a tu Patrick Saula del Grinch. Comenzamos. Para la cabeza vamos a usar un huevito de unicelo y copor. Este es un huevo que tiene el tamaño de un huevo normal del que usamos para la cocina. Es más o menos es el tamaño, pero te estoy pasando las medidas para que de todos modos lo ubiques. De ancho mide 4.5 centímetros y de largo 6.5 centímetros. Vamos a imaginar que dividimos el huevo en cuatro partes y vamos a marcar una línea en la mitad de la mitad de una de las partes, en la parte donde es más angosta el huevo. Vamos a dibujar una línea y guiándonos de la línea de fábrica más o menos vamos a dibujar otra línea que siga la misma forma y vamos a realizar un corte. De esta manera vamos a quitar un gajito al huevo y este corte lo hemos realizado también en bolitas de unicel redondas. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a lijar para redondear todos estos cortes. En la parte superior del huevito vamos a quitarle un poquito la puntita y vamos a achatarla esa puntita y vamos a redondear un poquito más, pero ya no necesitas cortar. Con la pura lija puedes hacerlo. Yo estoy usando una lija para uñas, pero puedes usar una lija a base de agua. Es un poquito más cansado, pero también funciona. Vamos a lijar también todas las asperezas que pudiera traer el huevito. A veces trae algunos puntitos más resaltaditos. Esos también vamos a lijaros. Vamos a calentar un pedazo de fondo en color verde. Y una vez que esté caliente vamos a poner sobre la carita que ya lijamos y cortamos. Y esta será la parte de la carita del gancho. Vamos a marcar muy bien. Y sin moverla vamos a recortar el excedente y vamos a pegar. Vamos a calentar la otra pieza de foamy para termoformar la parte trasera de la cabeza. Y en lo que se calienta el pedacito de foamy vamos a pegar la pieza que ya está termoformada y vamos a poner también un poquito de silicón para que al mismo tiempo que termoformamos quede pegada de una vez nuestra pieza. Vamos a recortar el excedente y bueno por esas pequeñas fallas que quedaron ahí en las orillas no te preocupes porque las vamos a tapar. Y para esto vamos a cortar una tirita de aproximadamente un centímetro de ancho y la vamos a ir pegando todo alrededor de la carita cubriendo las dos uniones de foamy y estoy pegando con pega fuerte o pegamento de contacto, cianucrilato y voy a ir estirando mi foamy y voy a ir pegando. Y de esta manera voy a tapar todas las imperfecciones que me pudieron haber quedado. Ahora vamos a armar el cuerpo y lo vamos a pegar uniendo los dos extremos rectos y las piernas y los brazos los voy a enrollar en un palito de brocheta sin pegarlo al palito solamente para que tome esta forma como de tubito y pego al final. Los saco del palito de brocheta y repito el procedimiento con los demás. Para las manos y las piernas voy a usar un alambre de manualidades y si no tienes puedes usar un limpiapipas. Lo vas a cortar a la mitad y luego lo vas a trenzar entre sí para que nos quede un poquito más grueso. Y este limpiapipas que vamos a formar lo vamos a introducir en las piernitas y en las manos para poderles dar movimiento. Voy a introducir y solamente quiero que salga sobresaliendo de un lado para poder encajarlo en los pesitos. Y de este modo ya podemos darle movimiento a las piernas y a los brazos. Vamos a repetir con los brazos y vamos a cortar el excedente para que no salga. Yo estoy usando este color verde precisamente para que se vea un poco el limpiapipas pero si tienes alambre de manualidades puedes usarlo. Para el cuarto voy a usar una bolita del número 1 ya que fijaste cuánto midió. Voy a calentar un trocito de forma de color verde y voy a termoformar media bolita de mesa. Voy a poner una basecita para que me sea más fácil termoformar. La voy a marcar muy bien, estiro y sostengo mientras se enfría mi forma. Voy a recortar el excedente tratando de llegar exactamente a la mitad de la bolita. La línea de fábrica te lo voy a indicar. Voy a pegar. Aquí recuerda que tienes que usar silicón caliente porque el pegamento de contacto se come el unicel. Voy a darle un poquito de calor también al cuerpo para poderlo introducir a la bolita con mayor facilidad. Y listo, ya tengo el cuerpo introducido en la bolita y ahora solamente vamos a pegar. Para hacer los pies voy a usar también una bolita del número 1. Voy a cortar por la mitad que me marca la línea de fábrica. Y bueno, aquí no me fui exactamente a la mitad así que tuve que utilizar otra bolita. Bueno, después de haberla cortado por la mitad voy a cortarles unas pequeñas orillitas a cada lado formando así como un rectangulito y voy a elijar las partes donde realicé el corte para redondear estas orillas. Y de esta manera voy a formar los piecitos. En tus moldes aparece esta pieza la vas a calentar y la vas a poner un poquito sobre el pie solamente para que acarre esta forma un poquito curva y repites con el otro zapato. Pero como no cubra completamente el pie vamos a tomar un rectángulo del mismo foam y color verde y vamos a termoformar como lo hicimos con el cuerpo en la bolita del cuerpo. Calentamos el foamy y vamos a colocar sobre el zapatito cubriéndolo lo más posible. De esta manera ya no se va a ver nada de la bolita de unicel y vamos a poder colocar nuestra pieza del pie encima. Y voy a repetir con el cuerpo Vamos a pegar con silicón caliente con toda la bolita del zapatito con el piecito más bien y voy a recortar el excedente. Ahora sí voy a sobreponer la pieza de mi pie y la voy a pegar al mismo piecito que ya tengo listo y bueno voy a dejar esta aberturita que me quedó para poder introducir la pierna y envolver la pierna con la misma pieza. Y no te preocupes si se ven como parchecitos porque al final lo vamos a cubrir todo el cuerpo con lana. Y bueno si no tienes lana puedes usar cualquier otro material que más adelante te lo voy a explicar. Hasta el momento ya tenemos cara, cuerpo, pies, piernas y brazos. Con un palito de brocheta vamos a hacer una guía en los pies para poder introducir las piernitas. Le ponemos un poquito de silicón caliente a ese alambrito o limpia pipas que dejamos por fuera e introducimos el pie. También voy a marcar en donde irán las piernas pero aún no las voy a pegar solamente voy a hacer una guía con el palito de brocheta para que después me cueste menos trabajo pegar las piernitas. Y a cada pierna le voy a hacer un corte así sesgadito más o menos como de un centímetro a un centímetro medio de ancho para que se me acomode muy bien en mi vuelta. Y con los bracitos voy a hacer lo mismo. Y voy a hacer un corte así diagonal para que me quede muy bien pegado. También voy a hacer una guía en la carita y en el cuerpo para poder introducir la cabeza al cuerpo más adelante. Por lo pronto voy a ir metiendo un palito de brocheta al cuerpo le voy a cortar dejándole aproximadamente dos centímetros por fuera del cuerpo y este palito será el que más adelante vamos a introducir. Si quieres puedes irlo así irlo pegando pero yo prefiero esperar a tener la carita lista. Vamos a comenzar a pintar la carita yo estoy usando una toallita húmeda y estoy sombreando todo el contorno de la cara con pintura color verde también estoy sombreando en la parte donde irán los ojitos del Grinch esto solamente para darle un poquito de textura de sombras y de tonalidades para pintar los ojos voy a usar un pincel angular y voy a pintar dos círculos en la parte de la carita justamente donde realizamos el corte vamos a tratar de que los círculos si queden un poquito grandecitos y bueno si quieren darle dos pasadas puedes hacerlo ten mucho cuidado de no manchar la carita yo como había usado el trapito húmedo para sombrear pues seguía húmeda la carita y lo manché un poquito con mis dedos por eso estoy sosteniéndola con la misma toallita para no mancharla lo ideal es que la dejes secar para que no te pase esto mientras secan mientras secan los ojitos vamos a darle calor a la naricita y a la cejita solamente colocando sobre la plancha caliente él se va haciendo como un poquito bombachito se va inflando y así es justamente como lo queremos solamente le das unos segunditos para que se infle cuando veas que ya se está levantando y ya está listo puedes ir pegando la nariz entre los ojos y justamente en donde hicimos el corte y las cejitas bueno voy a esperar a acabar de pintar los ojos para que no me estorben en este proceso más o menos si bueno mientras se secan los ojos pues yo sigo pintando la cara estoy haciendo la parte de la boca aquí voy a hacer como una de invertida y después voy a pintar al final los dientecitos simplemente quiero que se vaya secando esta forma para la boca con tu pinza en liner vas a delinear la parte exterior del ojito para darle la profundidad y un poquito el efecto de pestañas del linch y vamos a repetir con el otro ojito una vez que estén secos los ojos voy a pintar el iris puedes usar tu pincel angular o puedes usar un pintapuntos o como yo que no encontré mi pintapuntos usé este boleador que me sirvió también y te voy a enseñar una técnica para hacer el efecto del ojito o del iris un poquito difuminado ya una vez que está el puntito pintado o el circulito del iris voy a ponerle un poquito de agua a mi pincel angular y voy a seguir la forma del iris tratando de barrer la pintura de adentro hacia afuera y de esta manera ya tengo el efecto barrido o difuminado que pintamos en los iris y bueno para cubrir todo mi grinch yo voy a usar esta lana en color verde que ya la tenía por ahí pero también puedes usar de este estambre que yo la conozco como cintilla que se como que se deshilacha y se hacen como chinitos incluso la he usado en otros videos te voy a dejar el video donde la he usado en la parte superior derecha para que lo pases a ver o puedes también hacer los cabellitos con el mismo foamy puedes hacerlos con algodón y a lo mejor pintar el algodón no sé el límite es tu creatividad y bueno aquí yo solamente ya voy un poquito estirando la lana y voy pegando por toda la cabecita solamente en la cara no le voy a pegar solamente estoy pegando en los laterales y en la parte de atrás y bueno si necesito recortar pues recorto el excedente le estoy dejando como un piquito en la parte de arriba para poderle dar la forma a su cabello a su copete a su peñado no sé como decirte y bueno vamos a tener cuidado porque acabo de pintar los ojos espero no mancharlos y aquí estoy haciendo como un rollito para darle forma a su peinado incluso tengo un video en mi canal donde te enseño como hacer cabello sintético de fofuchas y cuando yo quería hacer al Grinch mi primera idea era hacerlo con cabello sintético compre el listón y empecé a desilacharlo pero la verdad eran pedacitos muy pequeños y me empezó a costar mucho trabajo y luego me acordé que tenía la lana y por eso decidí hacerlo mejor con lana puedes pegar ya también las cejitas recuerda que este Grinch no está enojado este Grinch es más bien como un Grinch tierno y este ya puedes pegar las cejas seguirlo peinando y vamos a continuar poniéndole todo este vellito al cuerpo y a las piernas y solamente te digo es ir estirando un poquito la lana e irla pegando y ir cubriendo los huequitos que nos van a quedar y bueno como te decía si se te complica un poquito conseguir este material puedes hacerlo con el mismo homie como haciendo flequillos y te puede funcionar también que nos van a quedar En esta parte voy a tratar de no cubrir tanto en donde hice los hoyitos para introducir las piernas. En esta parte voy a tratar de no cubrir tanto en donde hice las piernas. La parte del cabellito del pecho es como un cuellito con tres piquitos y le voy a formar los tres piquitos con mis dedos, haciéndole como estos cucuruchitos y lo voy a apagar en la parte de este dedo para que se vea un poquito más peludito ahí que en el resto del cuerpo. Ahora sí, ya voy a introducir la cabeza al cuerpo. Y seguimos pegando peluchito o esta lana en las piernas y en los manos. Y bueno, ahora que lo pienso, otra idea para cubrir tu grinch podría ser comprar un poquitito de tela de peluche en color verde y también podría ser muy funcional. ¡Gracias! 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 También voy a cubrir las manitas, voy a cubrir primero todo el bracito y después voy a cubrir la parte de la mano y voy a ir recortando para seguirle dando la forma de los deditos. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo hago así rollito para que se comprima un poquito más la lana. Bueno, hasta el momento ya cubrí las piernas, el cuerpo, la cabeza. Ahora voy a pegar las extremidades al cuerpo y como le puse un limpiotipas pues realmente no va a sostener las piernitas, entonces voy a usar un palillo de dientes, voy a introducir más o menos un cachito, un centímetro a la piernita y que sobresalga más o menos otro centímetro para poderle introducir al cuerpo y ahora sí vamos a usar la guía que ya habíamos marcado previamente en el cuerpo y voy a pegar con una gotitita de silicón caliente. Con el brazo voy a hacer lo mismo, aunque el brazo no lo estoy enterrando realmente en ninguna parte de unicel, me sirve para darle un poquito de firmeza por el peso que ya trae aquí el bracito con la lana. Ahora vamos a pintar la pupila en color negro, voy a usar un pintapuntos o la parte trasera de un pincel y ponemos un puntito en color negro y listo, procura poner la pupila a la misma orientación, o sea si van al centro los dos al centro, si van hacia la izquierda los dos hacia la izquierda para que no se vea como bizco tu muñequito. También procura que las bolitas queden del mismo tamaño. Para la bufanda vamos a usar este foamy que yo ya tenía con rayitas rojas, pero si tú no tienes puedes usar un foamy blanco y pintarle con un plumón permanente rojo o con acrílica roja, para decorarla de esta manera, le vamos a dar calor con la plancha para hacer un poquito más bombachita y en las orillitas, en los puntitos de las orillas también para que agarre movimiento. Juega con tus piezas y busca la manera de envolver la bufanda en el Grinch hasta que encuentres la forma en que te guste que se vea mejor. Como a mi no me convencía, terminé cortándole como 4 cm de bufanda y la pegué en el cuello del Grinch, más o menos de un lado, comencé a pegarla envolviendo por todo el cuello, le di otra vuelta y ya ahí al final acomodé un poquito la bufanda así medio chueca para que se viera así con movimiento. Y la parte que corté le puse un poquito de pegamento y la pegué por aquí arriba, la doblé hacia abajo para que pareciera que estaba doblada entre el cuello del Grinch. Se me borró el video donde formé el gorrito del Santa, pero bueno en mi canal vas a ver varios videos marideños en los que hago gorritos, no es más que en un triángulo, lo unes por los extremos, lo pegas y le das un poquito de calor para darle movimiento. En la orillita, en la parte de abajo le pegué un poquito de peluchito, el que yo ya tenía y en la puntita una gorrita. Y bueno, este gorrito ya es excepcional, tú se lo puedes pegar en la cabecita o como yo pegárselo en la mano, yo decidí pegárselo en la mano porque así es como vi la imagen de donde me inspiré para hacer a este muñequito. Y bueno, ahora ya nada más queda ponerle unos puntitos de luz a los ojos, aquí estoy pintando los dientes que se me habían pasado y le vamos a poner unas rayitas de luz, estaba muy húmedo mi pincel por eso me pasó eso, me estoy quitando un poquito el exceso de agua y le vamos a hacer como una coma en cada ojo y después le vamos a poner un puntito, eso solamente para darle un poquito de brillo o de vida a los ojos. También voy a sombrear un poquito con color verde la línea central que va de la nariz a la boquita y el contorno de los ojos, nada más para darle un poquito más de profundidad a estas partes. Y bueno, ¿qué creen chicas? Ya acabamos, ahora solamente necesitan pegarla en una base y listo. Espero que esta patroxaula te haya gustado muchísimo como a mí y bueno, si tenemos a realizarla, quiero ver tus trabajos, por favor muéstramelos para yo darte un diploma y un regalito por tu participación. Muchas gracias y nos vemos en la próxima patroxaula. Te mando muchos besitos creativos y miles de bendiciones. Bye.